Hostia, el vídeo de MrBeast, esto lo necesito verlo, eh ¿Qué es esto de gente de 1 a 100 años pelea por 500.000? Eso es como lo de Squid Games, pero versión... Versión me la pela, ya meto a bebés y todo Pero cómo... O sea, vamos a ver, ¿cómo van a meter a una persona de 1 año? ¿Tendrá a un padre, no? Que les cuide O el niño de 1 año dice, gugutata, y ya le entienden Detrás de mí hay 100 personas Y sus edades van desde 1 año Que literal hay un bebé, gente Que literal hay un bebé Van desde 1 año hasta llegar a los 100 años Y cada uno está atrapado en su propio cubo de cristal La última persona en salir de su cubo va a ganar medio millón de dólares El desafío comenzó oficialmente Veamos qué edad es la mejor Soy el representante de 31 La mejor vista y la mejor motivación ¿Quieres al mejor? Estoy justo aquí Mi hija cumple 3 años este sábado Emery, papá te quiere, esto es para ti 69 Cada... Ah, vale, vale Hay 100 habitaciones y cada número O sea, cada persona está en el número de su edad O sea, que el 1 va a ser el bebé ¿Cuál es tu estrategia para ganar este reto? Niño estúpido Te quedaste sin 500 mil dólares Una de las primeras cosas que noté Fue que los niños tenían una estrategia muy loca Mi plan es que voy a hacer mucho ruido Para que la gente no duerma Y tenga muchas ganas de salir No puedo creerlo Pero está funcionando Esa señora ya Sí, sí, sí Todas las señoras mayores y los señoros Diciendo que den por culo a esto, hombre ¿Qué más da? Ya me queda poco tiempo de vida Para qué coño quiero 500 mil pavos Quiero disfrutar los últimos momentos No escuchar a un niño gritando E incluso algunos de los niños salieron por su culpa Le está poniendo suspenso ¿Querías el dinero? Sí ¿Por qué te saliste? Su madre Le tengo buenas noticias Se descojona la cara de la madre La madre es jodidísima Acababa de perder 500 mil dólares Y el niño se ríe en su puta cara Le tengo buenas noticias Sobrevivió más que el niño de un año No empieces, por favor ¿Cree que será fácil? Soy un veterano de la Segunda Guerra Mundial Esto es pan comido Ok, cierto Gracias por su servicio, señor Llevamos un par de horas de desafío Y ya se fueron 10 personas Así que decidimos dejarlos solos el resto del día Lo que hizo que se fuera aún más gente ¿En serio? Quiero irme a casa Quiero ver a mis hijos Tengo que ir a la escuela No creo que sea para mí a mi edad Yo no entiendo esto O sea, o esta gente está muy bien de dinero O es que vamos O sea, no conozca a nadie que estuviera aquí Y se fuera el primer día Cuando se están jugando literalmente 500 mil pavos Que te puede cambiar la puta vida Te puedes comprar una puta casa Toma este dinero por participar Ah, ¿es en serio? Pero había Le acaba de dar un fajo enorme de billetes Y solo dice Ah, ¿en serio? No sé cuánto hay aquí Pero coño, puede que haya mil Mil pavos o dos mil, ¿sabes? Y dice, ah, bueno, gracias, sí ¿Cómo lo entiendo? Había personas más decididas a quedarse Soy un hombre de familia grande Podré pagar la deuda escolar de mi hermana Hice un trato con uno de mis nietos Estoy aquí para demostrarle lo fuerte que soy a los 70 No necesito estrategia Me quedaré hasta Navidad Es el comienzo del día 2 Y solo quedan 76 personas Veamos cómo le va al de 100 años ¿Cómo se siente? Estoy despierto Ya empezó el día Pensaba que estaba muerto No se le veía Oh, no Estoy pensando en salir ya Esto es algo que mi familia nunca olvidará Usted luchó en una guerra mundial Y también compitió en un video de Mr. Beast Sí ¿Qué fue? El día 2 estuvo muy bien El dinero está ahí Está justo ahí A mi alcance Wow ¿Cómo dibujas tanto en las paredes? ¡Desodorante! Siempre me sorprende Cómo la gente lucha contra el aburrimiento En los retos del último en salir Algunos dibujan en la pared con desodorante Mientras otros construyen fuertes con almohadas Así que voy a darles la oportunidad De llevar este reto al siguiente nivel A ver Llevamos 24 horas Y es la hora de votar En cada uno de sus cuartos Van a ver un botón verde y un botón rojo Si la mayoría de ustedes pulsa el botón verde Haremos un desafío Pero eso eliminará a muchos de ustedes Si la mayoría pulsa el botón rojo No lo haremos Y continuaremos como si nada Elegí el rojo ¿Por qué correr riesgos innecesarios? Claro, claro Estoy lista para hacer algo Y sacar a las personas de aquí Verde es que hagamos un reto Rojo, ok Muestren los resultados ahora 63 votaron por un reto No ¿En serio? Este es el juego de los tres vasos y la pelota Pero lo hicimos un poco más grande Dios Se coloca una pelota debajo de uno de los tres vasos Nolan, Chandler, empiecen a moverlos ya Quien recuerde dónde está la pelota Permanecerá en el juego Los demás serán eliminados ¿Alguna vez habías visto a alguien tan concentrado? A ver, aquí los jóvenes van a tener más ventajas ¿Qué es eso de ahí? Eres increíblemente astuto Ay, por Dios, ¿qué es eso de ahí? No voy a caer en eso Funcionó con el de 82 años ¿Tienes idea de en qué vaso está? Supongo que será pura suerte Pero algunos perdieron la vista de la pelota Y tuvieron que confiar en su vecino Es como si parpadearas o miraras a otro lado un segundo Y ya no está Aquí nos basamos en un consenso Nueva estrategia ¿Cuál? No vamos a decirles el correcto Cuando pregunten, será de otro color Confío en mi gente Llevan una hora seguida viendo estos vasos Si todavía saben en qué vaso está la pelota Es impresionante Todo el mundo, necesito que aseguren sus votos Pulsen el botón que se alinee con el vaso que elijan No sé en quién confiar Verde Él dijo rojo Rojo Ella dijo azul ¡Azul! No confíes en ella Voy a salir más fepeña, ¿eh? Se van a ir muchísimos Después de esto yo no aceptaría ningún reto Revelen qué color eligieron Viendo que solo tres personas eligieron verde ¿No, Lan? ¿Tenían razón esas tres personas? Claro que no La mayoría eligió azul Veamos si tienen razón ¡Sí está! ¡Azul, vale! ¡No puede ser! ¡Sí! 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 Estamos fuera ¡Vámonos! Al final del desafío en el día 2 ¡Dios! Ya solo quedan 52 de 100 personas Tenemos un enemigo El anciano Lo sé, míralo Hay pelea entre estos dos grupos Él me dijo rojo Ella dijo la verdad Con ellos he estado hablando todo el tiempo Y le dijeron el color equivocado Ella y yo solo estábamos jugando Le dimos el color equivocado Solo nos divertíamos con ellos Se lo tomaron a mal Como si estuvieran en el Squid Game En este punto probablemente se pregunten ¿Cómo están usando el baño? Presiona esto Ok La luz fuera del cubo se encendió Significa que Chris va a traerles un baño No conseguí cañerías para eso Pensaba que iba a ser de estos cristales Que se... Que opacan todo ¿Sabes? Pero si ya sería una de pasta Traen un baño portátil Que pues literal habrá usado La mitad de la gente que está ahí Y olerá un poquito Salgamos de aquí Por Dios Para el final del día 2 Casi la mitad de los concursantes Han sido eliminados Era divertido decirles el color equivocado Porque no sabían qué hacer Espera ¿Por qué quieres que salga el número 22? Nos peleamos hace rato Cuando llegó el tercer día La tensión en el ambiente Ya era demasiada ¿Sabes que no funciona, verdad? ¿Qué? No te oigo Tengo hambre Déjame en paz Tengo hambre Tengo hambre Lo que naturalmente hace Que más gente se vaya Es hora de ir a casa Llegaste muy lejos Gracias Al final del día 3 54 y 74 Eran los objetivos más grandes ¿Cómo está todo el mundo? Estamos a la mitad del cuarto día Lo que significa Que es hora de votar Si hacemos o no Otro desafío Si votan No es lo mismo Que el desafío del segundo día Así que voten con precaución ¿Cómo va todo? Sí ¿Por qué votaste? Reto ¿No te preocupa que pueda echarte? Me gusta causar caos Así es más divertido ¿Vosotros votaríais a hacer un reto O no hacerlo? Que no, no Te hay de chills Tienes una cama Te están alimentando Tienes agua, comida Solo tienes que aguantar A 100 personas que entran con cámaras A verte mientras cagas Pero ya está Superas eso y ya está 500.000 pavos No trajuegues, cabrón Ya están los resultados Y solo 9 votaron en contra Cada uno de ustedes tiene un papel Y un plumón Quiero que todos escriban el número De uno de los concursantes restantes En este papel El que obtenga más votos Va a ser eliminado El cronómetro de 60 segundos Comienza ahora Les dije que este desafío Sería brutal Esto va a apestar Eso es lo que pasa por mi cabeza Apuesto a que están intentando Expulsarme Ahora En el último desafío Hubo muchas mentiras Así que ahora la gente A la que le mintieron Va a expulsar a la gente Que les mintió Por eso es mejor ser honesto ¿Por quién vota? 54 Por su egoísmo Y sus mentiras Pero bueno 74 no es una persona Muy agradecida Si alguien tiene que ir ¿Qué pasa eso? Todos revelen su respuesta En 3 2 1 Estoy viendo muchos números Iguales por ahí Hay una gran guerra Entre 74 y 54 Los resultados ya están Y en realidad Esto estuvo bastante reñido Por solo 2 votos El perdedor Es 74 Que tuvo 14 votos Nolan Lleva 74 a la salida Ribozo Hijo de puta Ahora tenemos que hacer esto 9 veces más Básicamente todos llegamos Al consenso Al mismo tiempo De que el 10 Se tiene que ir Es muy molesto Literalmente votó por mi Y no le hice nada Es un niño Realmente fuerte Si se quedara todo el tiempo Podría ganar El niño de 10 Es mi favorito Espero de verdad Que se quede Creo que 10 Lo siento mucho 10 Pero si no te voto Entonces me van a sacar a mi No estoy 100% seguro Pero creo que votaron por mi 3 Pobrecilla Muy bien Todo el mundo Muestren su voto a la cámara Salvajes Salvajes Ay por Dios Esos son muchos 10 Lo siento Es que nadie piensa a los niños Esta es oficialmente La primera década eliminada Ustedes están mal de la cabeza Duraste más que toda esta fila La única razón por la que te expulsaron Es porque estaban asustados Me sentí tan mal por 10 Que lo invité a subir al escenario conmigo Para copresentar el resto del reto Ay probablemente me eche Ok quiero que cada uno de ustedes Vote por 14 Biff 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 Y le hacen caso No sé cómo decir esto Pero casi todo el mundo votó por 14 ¿Pero qué les pasa? Tenemos que pensar en términos de quién es la mayor amenaza Y esta va a ser difícil Prepárense Es hora de irse Los cincuentones estaban decididos a eliminar gente Y eran los que más votos tenían por mucha diferencia Joder de puta eh Como la vida real Cuando hay votos en la vida real Los cincuentones Llevan el mundo aunque no aparezca 73 también es una de esas amenazas ¡Míralo! ¡73! ¡Mira cómo se rarizan eh! ¡Mira cómo se rarizan! Menuda masacre están creando los cabrones Ahí tienen un bloque muy grande de poder No puede ser Los cincuentones podrían acabar ellos solos con todos los cincuentones ¿71? Ok 71 tuvo 15 votos Nunca en mi vida me había sentido tan amenazado por cincuentones Yo no puedo con la voz de Carl Le han puesto voz de nerd Odio hacer esto Fue 75 Es una locura 69 Creo que todos votaron por 69 En serio lo siento mucho 69 todos votaron por ti ¡Opa Noel! La siguiente persona es 35 con 9 votos Lo escogimos al azar Y siento feo decirlo pero 21 No podemos ser amigos Ah que se la quería jugar ¡Ripozo! Veamos que está pensando ella Está así de cerca de ser eliminada Está bien Si es lo que quieren está bien Amigo es muy tierna El hecho de que sea dulce me dice que sus nietos la extrañan en casa Mis brazos Mis brazos Vamos a ver aquí Muestren los números Adiós Más de la mitad de ustedes votaron por 96 En serio que no los entiendo Ella no es una amenaza aquí Sí que lo es porque no tiene nada que perder ya Es lo que hay Y estoy contenta Es lo que todos quieren Y eso es lo importante Esto le da para un pase de batalla ¿Eh? Completo Bueno completo a lo mejor no Hasta el nivel 32 La purga terminó oficialmente Si estás en tu cubo sobreviviste Debido a su alianza Los cincuentones pasaron todo el juego de votación intactos Y aún así no sé cómo 54 sobrevivió Al siguiente Desafío o no desafío Yo votaría no desafío Porque puedo esperar Vale Que voten no desafío Es que es estúpido Aunque de alguna manera Ellos van a olvidar salir Es una de otro reto de votación Voto sí por el desafío Mis posibilidades son cada vez mejores Al igual que las de todos Yo puedo esperar Mi casa estaría apagada Estoy listo para jubilarme Esto es todo para mí Veinte de ustedes votaron por un desafío ¿Por qué se arriesgan? Ustedes en serio están locos Dentro de cada uno de sus cubos Hay una torre de yenga Vamos a sacar bloques uno a la vez Y si su torre se cae Están eliminados Saquen su primer bloque Puede ser cualquier bloque Que no sean los rojos Vamos a seguir haciendo esto Hasta que solo queden 10 personas Saquen el segundo bloque Ustedes les obligan a sacarlos ¿No? Uf Parece que nadie ha sido eliminado Uf Chaval Después de las skills que os demostré Tanto en mi extensible Como en casa de Robles y tal Jugando al yenga Aquí hubiese salido victorioso 100% Lo sabéis Lo sabéis Encima siendo grande O sea que es pa' tontos ese Es pa' tontos Los bloques son así Cabrón ¡Ay, Dios mío! Lo predije Una persona menos 14 más por ser eliminados Esto va a ser una locura Mientras... ¡Oh! 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 ¡No puedo creerlo! Este desafío ha eliminado a todos los mayores de 60. El lado derecho del mapa es un... Tres cincuentones, ¿eh? Hay que eliminarlos. Es imposible que voten por otro desafío mañana. Miren cuánta gente ha salido. Cada una de estos... ¿Quieres un reto? Absolutamente. ¿Sí o no? Sí. Sí. Desafío. ¿Sí o no? Sí. ¡Haremos un reto! ¡Mic drop! ¡Mic drop! En nuestro video del juego del calamar les encantó el juego de las canicas, así que lo trajimos de vuelta. ¿En serio? Igual que la última vez, los concursantes juegan uno contra uno con su vecino. ¡Hostias! Cada jugador tiene 10 canicas y elige a qué juego jugar. Al final de los 30 minutos, solo la persona con 20 canicas va a avanzar. Estos tipos solo querían acabar de una vez. Este es un giro de moneda de 500.000 dólares. Damas y caballeros, lo siento mucho. Es cara. ¡Ah, se la han jugado toda una! ¡Guau! ¡Ah, qué guapo! Algo así hacen también en Squid Games, ¿no? Había peña que se la jugaba toda una. Si lo metes en cualquier... Me lo estará ahí sufriendo, agonizando. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Santa vaca! ¡Qué bien! ¡Santa vaca! ¡Holy cow! Lo ha traducido como santa vaca. Muy pena decir eso, ¿eh? ¡Oh! Tengo 10 azules y 9 rojas. ¿Qué falta? ¿Te falta una canica? Cuenta otra vez. ¡Uy! ¡19! ¡Te falta una! Yo no me quedé ninguna. ¡Interesante! Solo quedan 7 minutos. Si te importa este hombre, encuent... Se la ha escondido. Tiene cara de haberse la escondido en la... ¡Ah, no! Solo quedan 7 minutos. Si te importa este hombre, encuéntrala. ¿Dónde está? Tienes 18 canicas. Y usted, 2 canicas. Lo dejo en sus manos. No pasa nada. La siento mucho. ¡Wow! ¡Podría haber un regreso! Puede ser. La encontré. ¿En serio? Sí, estaba en mi sábana. ¡Oh! ¡Tiene una canica más! Si ganas con esa única canica, sería una locura. Creí que eso era todo. ¡Ya está! ¡Oh! ¡Sí! Puede salir oficialmente. ¡Oh, me siento muy mal! Esto sigue yendo y viniendo. Piedra, papel, tijera. ¡Ya! Piedra, papel, tijera. ¡Ya! Piedra, papel, tijera. ¡Ya! ¡Oye, recuerda! En vez de irnos los dos a casa, ¿por qué no mejor uno decide un juego diferente? Piedra, papel o tijera por medio minuto tampoco está mal. Ok, esto va a ser todo o nada. Nos jugaremos todo o nada. ¿Te parece justo? ¿Va a ser un todo o nada? El 38 parece que tiene muchos más años, ¿eh? Tienes 14, que en Nika Cien solo tiene 6. ¿Por qué apostar? Todo o nada. Un minuto y medio. ¡Date prisa! Piedra, papel o tijera. ¡Voltea! Ahora son mías. 54 escapó de la eliminación de nuevo. El 50 sigue, ¿eh? Estaba en la misma situación que antes hace un par de minutos. Y el caso es que hace un minuto era yo. Ok. ¿Hay algo que quieras decir? No puedo cuando me ponen música dramática y música triste, tío. O sea, música triste y blanco y negro. ¿Ir antes de esto? Te quiero. Cuando no es irórico. Te quiero. Te quiero. Está bien, felicidades. Los únicos que quedan son 23, 40, 43, 52 y 54. Mira el cementerio de X. ¿Todo será el co... ¿Me oyen todos? ¡Sí! ¡Sí, capitán! Cuando empezamos, eran 100 de ustedes. Y ahora solo quedan 5. ¿Quieren reducirlo aún más con un reto? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, pero ustedes lo eligieron. En este reto, 95 concursantes que ya se fueron van a votar. Y las 3 personas que tengan más votos... ¡Oh! Los cincuentones a la verga. Los van a mandar al carrer. Mi corazón está a punto de salir. ¿Cuántos votos dice que tienes, Joe? 10. Lo que no es suficiente para irte... ...es uno de los dos que pasó. Lo que significa que solo uno de estos 4 cubos se va a quedar. ¿23? Sí. La verdad, estás eliminado. No. Perderlo entre los 5 primeros cuando llegué así de lejos fue súper doloroso. La verdad, no esperaba que se fuera el 23. Y ahora solo uno de estos 3 se queda. ¿Crees que eres tú? Eso espero. No sonó muy confiado. Recibiste 15 votos. ¡Ah! ¡Ah! Eso es brutal. ¡What! Te quiero, Chris. Y ahora ustedes dos. Muy bien. ¿De cuánto es cada fajo de billetes? Si son de un dólar, ¿cuánto hay aquí? ¿100? A lo mejor. Tiene 50. Son fake. Son del monopoli. Soy el más votado. Lo sé. Espera, ¿cómo lo sabes? No confío nada en el hombre de allá. Estás acabado, grandulón. ¡Acabado! Solo lo sé. Sí, así es. Te dieron 37 votos. ¿Entonces gané? ¡Lo que significa 52 que pasaste! ¡Uy! ¡No sé! Esta es una oportunidad única en la vida. Podrían haber sido 500.000. Sobre todo habiendo llegado aquí, ¿sabes? O sea, yo me refería más. Imagínate la chica al principio, la que se fue, la que tenía 19 años. Le dieron no sé cuántos fajos de billetes, ¿sabes? Y la tía, ah, ¿esto es para mí? ¿En serio? Ok. Y se va, ¿sabes? Es como... Les van a dar, o sea, al perdedor, al segundo le van a dar 10 casos. Seguramente. Incluso 50. Les di la oportunidad de decir que no a un desafío, pero... Ay, vaya, ¿qué hacemos? No puedo creer que eligieron un desafío. Están apostando medio millón de dólares. Vale, pero ¿qué pasa si no eligen el desafío? ¿Se quedan ahí durmiendo, qué? Un par de días más. Hasta que alguien se canse. Estos maletines está el cheque por 500.000 dólares. Hostia. ¿Y el otro? Y todo el mundo en el set tiene los ojos vendados. Incluso los camarógrafos. Mientras yo mezclo los maletines. Prometo que esto tendrá sentido en un minuto. Los maletines ahora están mezclados. Porque ustedes eligieron un desafío, pueden salir de sus cubos y encontrarse aquí en medio. Medio millón de dólares está a punto de ser de 52 o de 40. Voy a lanzar una moneda para decidir quién puede mirar dentro de su maletín. Convirtiéndose en la única persona que sabe dónde está el dinero. Es un juego de mentiras. Así es, porque entonces depende de la otra persona elegir dónde cree que está el dinero. ¿Cara o Cruz? Cara. Hostia, qué fuerte. ¡Señora! Cruz, cuando estés listo, mira dentro de tu maletín. No quiero ni saber lo que hay ahí. Pero que la otra, que la venden los ojos o algo. Que le venden los ojos o... 52 ahora tiene que decidir si se queda con su maletín o roba idea. Creo que estaba ahí. Le ha costado cerrarse. ¿Tienes 500.000 en tu maletín? Sí. Yo cuando juego al póker. Mi primera partida de póker. ¿Joe, estás mintiendo? ¿Tú qué crees? ¿Había algo más en el maletín? Aparte del dinero. Vi el logo de MrBeast. ¿Viste un cheque ahí dentro? Sí. Eso es bueno, ¿eh? Vi el logo de MrBeast. ¿Viste mucho tiempo conmigo? ¿Qué crees? Esto es muy estresante. ¿Qué piensas tú? A partir de ahora en tu cabeza, ¿crees que está ahí? El tío. No creo que esté ahí. Creo que lo tengo. Estoy muy nervioso. La tiene el omblico. Mi corazón está acelerado. La verdad me siento ansioso por ustedes. Si acierto, me debéis una sub cada uno. Y si no, regalo yo 50 subs. No creo que esté ahí. Creo que voy a elegir mi maletín. ¿Te vas a quedar con este? ¿Segura? Muy bien. Joe, ¿qué hay dentro de tu maletín? Esta, 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 esta. Me debéis 500,000 subs, gente. Este hombre dijo literalmente que lo tenía. No puede ser, que jugada tan loca. ¿Qué pasa contigo? No puede ser. Se le notaba, tío. Te juro que algo he notado, ¿eh? Ha notado, muy bien. Loc, Moisés, Papa, X, de Acherón. Te puedo hacer apuestas con vosotros. Lo vi en TikTok, sí. A mí se me conoce por estar todo el día en TikTok. Arriba para abajo, haciendo, uh, mira qué gracioso. Uh, un perro haciendo, ah.